Señoras y señores, llegó el momento a disfrutar un adelantado, uno de estos músicos que aparecen de tanto en tanto, y hoy está con nosotros, y nosotros con el corazón estrujado de emoción, con mucho placer, con muchas ganas, ahí estás escuchando. ¡Bienvenido! ¡Raúl Barbosa! ¡Raúl! ¡Raúl Barbosa! 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 Bien. 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 Muchas gracias. Bien. 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 Ahí va un falsacito. ¡Gracias! 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 Yo sé que ustedes son muy gentiles, muy amables, yo he venido muchas veces aquí porque tengo muchos amigos, porque me gusta el paisaje, me gusta la naturaleza, me gusta la gente de esta región, porque yo soy, de alguna manera, de esta región, aunque no nací acá. Pero mis padres nacieron en la zona litoral, mi padre era de Curuzucuatiá, y mi mamá también, hablaban guaraní. yo nací en Buenos Aires por esas cosas de la vida que mi mamá me llevó yo no tenía más que seguirla no podía hacer otra cosa yo con mis compañeros Arito en el contrabajo Cachito Bernal en la percusión Nardo González en la guitarra lo lindo de todo esto es que hace 20 años que estamos juntos 20 años respirando el mismo aire las mismas risas las mismas bromas los mismos disgustos a veces las tristezas el silencio el mate recordar una melodía y tocando esa melodía recordando al amigo que se nos fue entre ellos Arito Castillo que se nos fue hace 10 años él entró cuando tenía él entró a nosotros tres cuando él tenía 25 años a los 35 años la vida se lo llevó pero nos dejó tantos recuerdos hermosos que no es una tristeza recordarlo sino una alegría en realidad recordarlo queridos amigos posadeños, misioneros del litoral yo mis compañeros y yo les agradecemos la presencia de todos ustedes aquí recibir nuestra música con la alegría que la han recibido porque nosotros la entregamos de la misma manera no buscamos los aplausos buscamos la alegría que llegue al corazón de cada uno de ustedes sin pretender otra cosa simplemente un aplauso una sonrisa y con eso estamos felices vamos a viajar vamos a viajar de imaginar un viaje este es el recuerdo de mi primer viaje cuando yo tenía 21 años apenas había dejado el servicio militar que yo lo hice adelantado para ayudar a mis padres tenía un sueldo como marino luego dejé claro dos años me dieron el servicio meditar cumplido y yo me retiré y con los hermanos Sena nos fuimos al Chaco ahí conocí a un gran hombre un cacique el cacique Catán que Cogomarola le hizo un chamamé yo lo conocí personalmente claro yo era muy joven para comprender la filosofía la total filosofía del cacique Catán pero mucho me quedó de él y este viaje y este tren expreso que yo voy a tocar remeda el sonido del tren que yo en el que yo viajé y tardé un día y medio para llegar de Buenos Aires a presidencia a lo que se enseña que yo voy a tocar ¡Vamos! 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 Gracias. Belleza natural, muchos pájaros, mucho carayá, mucha víbora, mucho pirincho, todo hay. Hay muchos árboles, muchos árboles que han desaparecido y que no van a nacer más, ustedes bien lo saben y yo lo sé, porque han sido arrancados de cuajo, no hay más raíz. Por más que se plante ese mismo árbol, ya no tiene la misma tierra que lo vio crecer durante siglos, mientras estaban nuestros primos, los tupí, que nunca le hicieron daño a ningún árbol. Le vamos a tocar, sí, nunca le hicieron daño a ningún árbol, nunca fueron ellos la causa de que las aguas estén mal y que no puedan alimentarse de su pescado. No tienen ellos la culpa, pero no busco ni quiero culpables, simplemente quienes estamos, yo a mí mismo me lo digo, tratar de cuidar lo que nos queda. No sé si es mucho o poco, pero algo quedó. Yo hice un chamamé en París, que lo nombré, Indó Jobú, para el que habla guaraní sabe qué quiere decir palmera azul. Y es una imagen que yo me hice, personificando en un árbol a toda la foresta, no solamente de nuestra región, sino del planeta, porque en otros lugares, lejos, por donde yo anduve, tocando chamamé, tocando la música regional de nuestra región, estuvimos con Nardo en la China, en Japón, en Israel, en Estados Unidos, estuvimos haciendo giras por África, tocando chamamé, y en Alemania tocando chamamé, y en los festivales de jazz tocando chamamé. Créanme, que muchas veces extrañé este país enormemente. Créanme, que muchas veces extrañé este país. Créanme, que muchas veces extrañé este país. Créanme, que muchas veces extrañé este país. ¡Gracias! 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 Muchas gracias amigos queridos del alma Y hasta pronto Gracias maestro Muchas gracias por el arte Por el talento Gracias maestro Raúl Barbosa Lo seguimos escuchando con mucho gusto Claro que si, su público lo aclama Pedimos más De Raúl Barbosa Gracias maestro Gracias maestro Gracias maestro Muchas gracias Fuertísimo ese aplauso En nombre de nuestra tierra colorada Claro que si Claro de pie ese anfiteatro Manuel Antonio Ramírez Para decirle gracias Gracias por traernos su música Como siempre Esa música que te hace poner la piel de gallina Esa que lleva por el mundo entero Pero aquí su gente Lo esperaba con ansias Gracias Gracias Raúl Barbosa Gracias por venir a nuestra tierra colorada Muchísimas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video